ay compadre me dios yo le dije que no se tire aqui es coño que ese avión tiene un bajo a grajo coño compadre que poco se puso eso 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 ah no yo vi una película de rambo eh bueno aqui no estamos en el lado aqui estamos en el mundo se prefiere si nos matan aqui no nos revivimos ay dios coño vamos a caer vamos a caer donde fue que caemos en pie en pie donde caen todos los heroicos mira mira coño heroico o no de los otros heroico vamos vamo a bajadito compadre creo que te dan una bomba yo creo que te dan como lagrimogena ay diosate eso es un pedito compadre tu es un abusador ay que tu quieres que coja un vientre en el culo coño tu me quieres matarte de tiempo oye el paso oye el paso compadre pero yo lo oigo ya ay tu amigo que eso tiene el cabeza es un cago que tiene hay un cago que tiene corra compadre esperate coño tu no me deja solo aqui vamonos loco compadre 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 aqui que paso coño es un 40 si yo aqui tu seras de dios coño yo lo que me agrae una bolita compadre compadre es una bomba 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 eso va a caer mira como ya si 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 esta campeando este coño dale 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 coño le tiro tirelo y le tope pero esta igualito coño espere espere ay dios copadre y este coño tiene mucha potencia tenga cuidado que es este coño esto se llama el lanzapapa el lanzapapa mire tenga mucho cuidado que cuidado de que coño, pues vale mira tu ya cuidado lo voy a platar cagando ahí coño ahí va coño coño no platar coñazo, no platar coño y se murió coño que conmigo no sale nada ve coño que es mío y va a seguir, vamonos venga cabrón va a tener fuerza en la maldita vana coño sube coño que yo sepa que tu me metiste en esta vaina si a mi me desgranan aquí, me voy a desgranar en la vida de ahí coño esta mujer yo le dije que no se tire por aquí ay si yo compadre, mira uno allá mira uno ahí, este mío espera, espera está mío coño espera, no me estoy llamando espera que es un solo coño está bien yo no te voy a llamar ni a que me bajen coño ya me no me voy a bajar espérate coño este es mío ve que me trae mío trae mío trae mío ah pero que es un coño vámonos 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 que los niños los han venido a parar ven salve pecoño esta razón no aparece ven ven que me lleve coño yo te lo dije coño yo te lo dije coño te acuerdas que tu me matas hoy corre que ahí viene, corre ir señor coño escuro arribe 빠jate coño esperra esperrete dios mío no por qué eso pero qué para ir para ir para ahí para ir espérate si te gusta la tierra o te gusta la tierra ni que van a ser triste lo que te acuerda son ellos que me dan huye, huye, huye para que te deje bajar ahora ahí si no hay un cuadro ahí ahí me encuentro ahí si y que son esos esos son los macos de los cuadros la macata pero yo pensé que era una manera perry gato tu no ves esto es mío hay un cuadro que vamos a hacer vamos a poner los granos los granos no los testículos y que hacen los testículos no es lo mismo es lo mismo usted quiere el testículo para que ponerme para pelear vamos vamos que me tome tanto la serie vámonos a la victoria ooooh ooooh ooooh